Nivel 10. Clase 42. Análisis de una liberación interesante. Parte 3. Se dan cuenta que yo antes le había dado el demonio que se fuera con el de la parte financiera. La habían afectado a la parte financiera. Aún decirle, bueno, no hubo deseo. Entonces nosotros, es porque ellos, ustedes saben bien, que digamos el mundo, digamos en general, es importante la parte de la parte de finanzas. Porque un cristiano puede rendir más para el reino de Dios, porque puede invertir más para el reino de Dios. Y los espíritus demoníacos, usted que va a hacer liberación, va a hacer liberación. Ten en cuenta siempre eso. Siempre van a tratar de afectarle siempre la finanza a usted, o a la persona que va a ser liberada. Entonces siempre enfoque también en que sean limpios también de esos tipos de demonios que tengan la persona afectándolo. El que está era un demonio de destrucción general, destrucción de todo, también la finanza. Y le ponen, lo ponen incluso, así que la persona se meta incluso en deuda. Y luego, hacen que los acreedores, lo llamen o mortifiquen para que le paguen. O sea, le daña la finanza. Ustedes hacen que usted se meta en deuda. Luego hacen que su negocio se fracase. Luego hacen que como ya no puede pagar, así que aquella persona, o sea, es prudemoníaco. Hacen que aquella persona, o sea, los demonios que están en aquella persona, lo llamen a usted y lo mortifiquen atacando. ¿Para qué? Para que se vuelva loco. O se desvide, pase algo y consigue el objetivo de ellos. Entonces, siempre trae a ustedes, siempre, aferrar al pobre, a por las personas que son liberadas, la finanza, por favor. Lali, la finanza. Que queden, se hayan, se denmean una finanza de miseria, de pobreza ahí. ¿Ok? Bien, sigamos. ¿Le está gustando esta forma de enseñanza hoy? Empezamos una nueva enseñanza hoy, ¿ok? Vamos a darle más parte de esto porque ya, ya, ya usted tiene que haber visto las anteriores conferencias que tenemos, porque tenemos muchas conferencias ahí atrás y que tiene que haberla, porque esto es continuación. Sigamos analizados en este caso. Entonces, el demonio no se quería ir, pero luego, recuerden siempre la palabra. Lo de la cruz es suficiente, ¿ok? ¿Trabajo, no? Ok, sácaselos, el número de Jesús. Todos los demonios relacionados a este hombre son todo, ¿ok? Todos los hombres, en el trabajo, en el centro, en el número de Jesús, sácaselo, ¿ok? Está claro eso. Rápido. Sólo Jesucristo me dice la honra y gola siempre. Gracias, Jesús. Esto es posible, lo efecto es posible que existe la honra en la club de Calvario, Señor. Tu sangre fue derramada, Señor. Tu sangre fue derramada, Señor. Con una libertad. Ok. ¿Ya acabaste? Sí. Lo puede sustentar ante otro de la jugada, quizá, ¿verdad? Ok. Tu turno, ¿ok? Te expulso ahí en el número de Jesús y te vio para adentro, ahí en el número de Jesús va siempre. Tú me quedas libre ahora de destrucción. ¿Qué pasó de destrucción? ¿Te estás yendo? Es mi misión destruirlo. Yo sé lo que fuiste enviado. Toda esa misión ya fue cancelada. Tú sabes que fue cancelada. No dice nada más la que hacer en este hombre. ¿Está claro eso? ¿Está claro destrucción? ¿Está claro destrucción? ¿Está claro? Así es. ¿Ya sale? ¿Ya sale lo que toca hacer desde ahora? ¿Qué toca hacer desde ahora? ¿Qué destrucción? ¿Qué toca hacer? Así es. Incluso la verdad, la verdad será libre. Ok. Para siempre, ¿ok? ¿Qué destrucción? Tu fusión, tu trabajo se acabó en este hombre. Tu visión se acabó. Fuera ahí para siempre en el nombre de Jesús. Para siempre, ¿estás libre ahora en el nombre de Jesús? Todo se acabó. Tú me eres libre ahora en el nombre de Jesús. Libre. Todo se acabó. Todo se acabó. Gracias a Jesús. Hazte un precio de sangre, Señor. ¿Estás libre? ¿Estás libre, Señor? ¿Estás libre, Señor? Libre. Todo se acabó. ¿Eres libre? En el nombre de Jesús, eres libre, Hijo de Dios. Si el Hijo libertare, verdaderamente seréis libres. Fue usted perdonado, maldición fue no quitada, pacto, purgería, todo fue anulado, por el pacto de sangre de Jesucristo. Quedas libre ahora y prosperado, bendecido en todas tus áreas, en el nombre poderoso de Jesucristo. Todo se acabó. Todo se acabó. Todo se acabó. Eres libre. Todo se acabó. Todo se acabó. Todo se acabó. Todo se acabó. Analicen eso. Todo se acabó. Todo se acabó. ¿Quién está ahí? El nombre de Jesús responde a quién está ahí. Ok. Analicen eso. Se le da la orden que todo se acabó. Todo se acabó. Pero ahí se ve que todavía el hombre no vuelve en sí y todavía hay manifestación demoníaca. Por eso es importante nosotros estar atentos al lenguaje, incluso al lenguaje corporal. ¿Qué está pasando ahí? Con calma, analizando los gestos. Esto es muy clave, hermano. Los gestos. Por eso es bueno hacer la liberación en calma, con calma, despacio, para poder discernir tanto espiritualmente como visualmente, espiritualmente como visualmente, qué está pasando ahí para manejarlo. Entonces, aparentemente ya se acaba de tener un libre demonio de destrucción, a sacar todos los demonios y todas las cosas ahí, pero todavía no hay. Entonces hay que continuar. Hay que continuar. Pero estoy con paciencia, paciencia. Ahora, sigamos. ¿Quién está ahí? ¿Quién eres tú? Yo. ¿Yo quién? Distracción. ¿Ditracción? Oh, distracción. Ok, distracción. Tremendo. ¿Ditracción? ¿Por dónde fuiste distracción ahora? ¿Por qué distracción te sacó? 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 No Ah, porque estaba distraído ¿Por qué lo distraído? Sí Ya, ok Tremendo Tremendo El demonio se llama distracción Mire lo que es esto hermano, por eso como dice la gente Yo digo la gente, vamos casi todo demoníaco ¿Cómo que casi todo demoníaco? Dice, vamos casi todo demoníaco hermano Entonces, el demonio de distracción No se había ido Dije el demonio de destrucción Que sacaba todo el demonio que están ahí Él como que llevó la orden No sé qué pasó Pero este demonio dice que no se fue Porque no oyó Porque él es distracción Que le he distraído Tremendo hermano Tremendo Tremendo Dice el Señor en su palabra Bienaventurados ustedes Que se le ha revelado esto Que incluso ni los profetas Nada que ver Si no a ustedes Pequeños Pequeñas ovejas Pequeños Los niños ya Igual nosotros hermano Demos gracias al Señor Que nos ha revelado estas cosas Gracias a Jesucristo hermano Que estamos viendo Escuchando Por los ojos Esto hermano La gente no sabe La gente no sabe Amén La gente no sabe Sigamos escuchando por favor Lo hago Esto hago Que se distraigan Todo Ok Entiendo No se concentren Ya entiendo Ok Te pruebo el número De eso Que te manifieste Con tu distracción Ok Distracción Tu tiempo está entronazada Que se acabó Lo entiendes Distracción Lo entiendes Distracción Tu tiempo está entronazada Porque No Porque No Si este hombre Se concentra En lo que Si este hombre Pone todo No va a ser daño Ya No queremos Que sea Que sea firme Que se concentre Las cosas Porque Si eso sucede Este hombre Nadie lo va a detener Porque Su Dios Lo ha determinado Así Por eso Lo hemos perseguido Por eso Lo hemos perseguido Porque No queremos Que haga Lo que Su Dios Ha dicho Quiere ser Distracción El único De tu manera Que queda Tu quedas solo Distracción O queda más Demolio contigo Ahí Distracción Queda más Demolio contigo O tu solo Ahí Sigue Así que Distracción Queda más ¿Quedas tú solo Ahí O queda más Demolio contigo Ahí Más Más ¿Cuántos Quedan? Cuatro Cuatro Ok 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 Distracción Te voy a colocar Ahora Como vigilante Ok Esos cuatro Demonios En el nombre De Jesús Recojan Todas esas cosas A este hombre Empaquen Todo Ménito Su moneta Su moneta Su moneta Su mochila Y los Impulso Ahí para siempre En el nombre De Jesús Para dentro Lo mismo Fuera de esos cuatro Demonios Enseguida Este hombre En el nombre De Jesús No ha derecho legal Sobre este Hijo de Dios Tú no has sido Perdonado Jesús lo perdonó Fue complicación En este hombre Distracción Se fueron cuatro Demonios Distracción Ya Falta uno Ok Ese es un demonio Si no Falta de receptiva ¿Cómo? Falta de receptiva O ese es el que falta Falta de receptiva Falta de receptiva Ok Ok Lo que usted va a escuchar Tremendo El demonio que está De distracción Tiene cuatro demonios Ahí Que había Ahí Ya Se fueron Tres Queda uno solo Y dice Que faltaba Falta de receptiva Tengan en cuenta El nombre Falta de receptiva Estamiento hermano ¿Cómo es este hermano? La persona Distraída De distracción Hay demonio De distracción Ahí Lo más seguro Que demonio de extracción Es tremendo Esto es un cuento Hermano Ahora falta de receptiva De receptiva Está aquí Que está importante Esta liberación Hermano Que todos Nos han sacado Todos Todos Si llegamos Ahí Analizan Analizan Los planes Los vienen Ahora Pues le dije En este En este Había Mucha Enseñarse Hay muchas Cosas Que aprender Tremendo El nombre De demonio No retiene Cosas No retiene Cosas Ok ¿Por qué? Porque Este demonio Ahí Correcto Ok Falta De receptiva No queremos No queremos No queremos Que estudie Ya No queremos Que se memorice Esa palabra No sabes Cual palabra No queremos Eso Porque nos va a hacer Mucho daño Nos va a arrancar Muchas almas Ok Entiendo Este hombre Este hombre No lo queremos Soltar Porque nos va a hacer Mucho daño ¿Con qué distracción? Mucho daño ¿Tú sabes ¿Tú sabes distracción? ¿Tú sabes distracción Que esos hombres Ni siquiera No quieren De hecho Que no quieren Depende De lo que diga La palabra De Dios Tú lo sabes Muy bien Te hago una pregunta Jesús pagó A preso de sangre Sangre santa La libertad De este hombre Sí, yo sé ¿Y para usted ¿Qué significa eso? Se lo sé Escuchen bien eso Derrote Así es Así es Repentiva Se expulso En el nombre de Jesús Para siempre Este hombre Se me va a entrar Al mismo En el nombre de Jesús Repentiva Fuera de ahí Para siempre Repentiva En el nombre de Jesús Para siempre Ok Distracción ¿Estás tú solo Ya ahí? ¿La detentiva se fue? Falta Falta Entre la detentiva Se fue Falta Falta ¿Tú? Ya se va Ya se va Ok Ya se va Porque había dicho Había dicho Detentiva Y no era detentiva Era falta De detentiva Oh Ok ¿Cuál retentiva? Ok Ok Tremendo Es tan importante Identificar el nombre Del espíritu demoníaco Que ha hecho Fuera Retentiva Y no se había ido Hasta que dije yo Falta De retentiva Tremendo 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 hermano Esto no lo cuente Y no lo creen No lo creen No lo creen No lo creen hermano Falta De retentiva Sigamos Sigamos Por eso es que la gente A veces no No retiene Los demonios No quieren que la persona Retenga la palabra De Dios Trabajan mucho En la mente Por los demonios Que están ahí Por si es que saca Por si es que saca Por si es importante La autolibración Es importante Lo que tenemos aquí Dale dale Vea usted conectado Cada conferencia Para que usted aprenda Vaya aprenda Aprenda más Y más Y más Y más Y más Y más Hermanos Hermanos Sigamos Sigamos ¿A qué pasó? Esto es interesante Salve para siempre En el nombre de Jesús Todo esto Todo lo que nos ha ubicado En el pensamiento No en la mente No en el cerebro Salen de ahí Para siempre En el nombre de Jesús Todos de ahí Son todos Otra distracción ¿Qué está solo ¿Qué está solo? ¿Qué está solo de tres ¿Qué está solo? ¿Qué está solo? Espérate. Lo que ve en este video, compartan esta información, compartan en tu mundo, compartanla. Por favor. A Carlos Omar, Nancy, Fernando, Vega, todos, Madre Repú, todos ahí. Rocío. Y eso es lo que ustedes empiezan a hacer también en liberación ustedes ya. Empiezan a hacer liberación y colocan tus liberaciones en Internet. Miren, tienen que conocer la verdad. Ok, ¿fueron todos ya? Sí. Ok. ¿Está listo para este ya? ¿Está listo para este? ¿Listo? Aquí estoy. Ok. ¿Ya está listo para irte? ¿Recoges tu trono, ok? ¿Recoges tu mesa, tu cama, ok? ¿Ya te lo recogiste? ¿Listo? ¿Listo para irte? ¿Listo para irte? ¿Listo para siempre, ok? En el nombre de Jesús. Me quedas libre ahora. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús. Es arrancado, es arraigado en mi pantalismo. En el nombre de Jesús. Libre ahora. En el nombre de Jesús. Fuera de ahí para siempre. Libre ahora. En el nombre de Jesús. Libre. Todo se acabó. Acabó todo, este hombre. En el nombre de Jesús. Cristo, mi Señor. Todo se acabó. El nombre de Dios. Di gracias a Jesucristo. Gracias, Jesucristo. Amén. Gloria a Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Aleluya. Así, hermano. Compartan esta información. Gloria a Dios. Cristo, le damos a los cultivos siempre. Sus hijos, sus hijos. Saludos, hermano. Carlos Omar, Nancy. Victoria, en Cristo de su raza. En el suyo suficiente. Poder. Victoria, hermano. Gracias. Siento algo. Siento algo. Sí. Algo que quiere salir. ¿Por dónde? En el pecho. Ok. Hij, en el pecho. Su Hindus. No se siente. Face. Todos. O posts. Todos. Todos. Gracias por ver el video.